Hoy estamos en el barrio La Paz, en el Centro Vida, mis queridos viejos, realmente dando un parte de satisfacción por cumplir lo prometido por nuestro alcalde Darío Echeverry. Como ustedes pueden ver, el lleno es total. El llamado a la comunidad ha tenido todo el eco necesario para nosotros poder continuar sirviendo a la población. Hay mucha gente que no han dado la vuelta por el asunto de que no han sido para el transporte para llegar hasta abajo. Gracias al alcalde que los mandó los funcionarios acá al Sildén y aquí desde los comedores del barrio La Paz. Sí, me gustó la idea porque inclusive yo no tenía Sildén. Es la primera vez que tengo Sildén. Entonces vinieron acá porque yo pensaba ir, pero entonces con tanta lluvia y yo a esta edad, porque yo ya tengo 69 años. Nunca he tenido que ir del médico a buscar una pastilla ni nada, pues me parece muy bien. Un objetivo que estábamos logrando en la administración porque tenemos muchas familias que están ahorita sin la seguridad social por cuestiones de trabajo. Entonces el puntaje que tienen no les conviene para nada para poderlo afiliar. Y gracias al alcalde se hizo esta gestión. Que se le agradecemos, que Dios y la Virgen lo protege y lo bendiga y le dé larga vida para que nos siga ayudando a los adultos mayores.